Crece Y crece más y más y más y más y más Como la vida que me das Y crece más y más y más y más y más Yo estoy sentado mirando como todo crece Como crece Todo a mi alrededor crece Como mi planta cuando florece Todo a mi alrededor crece Si echa raíces crece más fuerte Todo a mi alrededor crece Cuando para arriba desaparece Todo a mi alrededor crece Y crece más y más y más y más y más Como la vida que me das Y crece más y más y más y más y más Yo estoy jugando mirando como todo crece Como crece Todo a mi alrededor crece Crece como crece Todo a mi alrededor crece Y crece más y más y más y más y más y más Y crece más y 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 CRECE CRECE Para la iglesia El samba crece Todo alrededor CRECE 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 Ci CRECE 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 CREC obie n